Hola amigos, soy el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Estamos comenzando un nuevo día y una nueva semana. Y miren, agradeceré a Dios la hermosura de la naturaleza. Ese será mi pensamiento durante esta semana. Agradeceré el sol, la playa, las montañas, los árboles, el aire, la naturaleza toda, que es un gran regalo de Dios. Y trataré de disfrutar y de cuidar todo lo que Dios me ha dado. Atención, disfrutar, agradecer y cuidar es la consigna para esta semana. Alabado sea Jesucristo.